Muy buenas, bienvenidos de nuevo al canal de SAE Overland 4x4. En esta ocasión, este vídeo es una continuación del vídeo anterior. En el vídeo anterior veíamos, os hacía una introducción del programa Aorus Maps y las funciones básicas de cómo utilizarlo. Quedó pendiente en ese vídeo el hacer un vídeo específico para la creación de mapas, para poder usar mapas con Aorus Maps de forma offline y no andar consumiendo datos. En el vídeo actual, os presento cómo hago yo para crear mapas, para bajar mapas y para usarlos en modo offline. Como en el vídeo anterior, cualquier comentario que tengáis, intentaré responderloslo. Me lo dejáis en los comentarios y yo intentaré contestaros a todos. Si os gusta el vídeo, os agradecería que le dierais me gusta, que os suscribierais al canal y que le dierais a la campanilla para que Youtube os pueda avisar de cuando subimos los próximos vídeos. Sin más, os dejo con el vídeo. Muchas gracias. Bueno, como os he comentado, en este vídeo lo que vamos a hacer es, voy a enseñaros cómo crear mapas con Aorus, o más concretamente, cómo uso yo Aorus para crear mapas para luego poderlos utilizar en navegación en offline. No online, para no consumir datos, evidentemente, aparte que la cobertura no es muy estable en muchas zonas. Vale. ¿Qué es lo primero que hacemos? Bueno, por recordar parte de lo que dijimos en el vídeo anterior, concretamente vamos a mirar los archivos de, los directorios de archivo, en este caso de mapas. Como yo os decía, íbamos a configuración global. Dentro de configuración global mirábamos el apartado de almacenamiento de la aplicación y aquí elegiríamos el directorio en el que queremos guardar los mapas. En este caso, yo tengo en la tarjeta, digamos, auxiliar de la tablet, en la tarjeta de memoria, tengo un directorio que se llama mapas. Ahí vosotros podéis guardar, en principio, el directorio que consideréis. Vale. Una vez que hemos confirmado cuál es el directorio, voy a ir ahora, simplemente por confirmar, voy a mapas, abro mapas y dentro de mapas tenemos los mapas online y los mapas offline. En este caso, vemos que no hay ningún mapa offline. Bueno, el mapa de relieve, pero no hay un mapa offline. Bueno, voy a mapa online y vuelvo a Aorus. En este caso, yo tengo elegido el mapa de España, el ortofoto. Primer paso, ¿qué haría? Pues abrir, como si fuera a navegar, la ruta o el track de cuyo recorrido quiero bajar un mapa. En este caso, voy a hacer esta ruta, que es una ruta de la provincia de Soria, que estoy preparando. ¿Quiere usted navegar la ruta? No, porque no quiero grabar ni quiero seguirla, ¿vale? En este caso, miro, no tenemos activado el GPS ni tenemos activada la grabación. Bien, yo estoy en la ruta, entonces. Esta es la ruta, que en este caso la ruta son 200 kilómetros. Y en este caso también el mapa es el ortofoto. ¿Cómo haría para crear un mapa? Yo, bueno, a mí lo que me interesa de esta ruta es el mapa por el que la ruta, por el que el track pasa. Y es lo que me voy a limitar a bajar. Bajaré tantos mapas en principio como tracks tenga, como etapas de un viaje tenga, y para poderlos utilizar offline. ¿Cómo creamos el mapa? Muy bien, para crear el mapa, entonces lo que tendríamos que hacer es ir a Mapas, Herramientas de mapa, Creador de mapa. Aquí se nos abre una ventanita abajo que nos dice que para crear un mapa hay que seleccionar una esquina del mapa y luego una segunda esquina. Esto nos hace un rectángulo de la parte del mapa que queremos bajar y luego le damos al botoncito azul del check-in de correcto. Entonces, ¿nosotros qué haríamos en este caso? Tocaríamos en una esquina del mapa que queremos crear, tocaríamos en la segunda. Este cuadrado que se nos presenta aquí es el mapa que vamos a bajar, le daríamos a Aceptar y aquí se nos presentan unas alternativas, que son los distintos niveles de detalle que queremos bajar. Cuanto el número sea más bajo, el detalle es menor. Esto significa que es como si viéramos el mapa desde más lejos, viéramos el terreno desde más lejos. Cuanto más alto es el número, el detalle es mucho mayor y los datos son muchos mayores. Entonces, yo por lo general suelo usar el nivel 16. De ahí para abajo todos, porque así vamos viendo la perspectiva del mapa. En este caso no hay más niveles que el 7, el último es el 7. En Horus Maps está limitada la bajada de los mapas a un giga. Cuanto mayor es el detalle, cuanto mayor es el número de la capa que vamos a bajar, mayor son el volumen de datos. Vamos a ver, por ejemplo, si ahora nosotros le diremos a la 17, vemos que se nos va a 3 gigas, 324 megas. No puede bajar, se pone en rojo, nos limita. Si yo quito la 17, vemos que se me queda en 838 y que se puede bajar. ¿Qué haríamos ahora? Yo le doy primero al check-in este. No parar la descarga si hay imágenes perdidas. Significa que si hay una imagen que no baja, que no me deje de bajar y no me corte el mapa. Ahora le damos un nombre de mapa que le pondremos mapa 1 y ya le daría a descargar. Y aquí el mapa, en función de la conexión, en función de la tablet o del aparato que tengamos, tardará más o menos tiempo en bajar. Voy a dejar que baje y bueno, ya está a punto de descargarse. No queda nada. En teoría, hemos descargado el mapa y ¿cómo podríamos ir? Ahora seguimos, si vemos, si yo hago pequeño, seguimos y vemos que el mapa está entero porque estamos usando todavía los mapas online. No estamos usando el mapa descargado, sino el mapa de acceso online. Iríamos ahora a abrir mapa, vamos a abrir mapa, vamos a mapas offline y en teoría aquí está el mapa online. Este sería el mapa que habríamos descargado. Como veis, esto es lo que yo quería enseñaros, en mapas solo tenemos esta pequeña parte de mapa. Si fuéramos a mapa online, tendríamos todo el mapa, que es lo que está pasando. Entonces, vamos a abrir el mapa, en este caso offline, y en offline cogemos nuestro mapa y esta es la parte del mapa que hemos bajado. Esto es todo el mapa que tenemos. Si nuestro track entra en el mapa, no necesitamos más. Con lo cual, iríamos bajando mapa a mapa. Vamos al nivel de detalle, creo que habíamos bajado hasta el nivel 16. Y como veis, en este caso, siendo ortofoto, el detalle es suficientemente detallado, vamos a decirlo por decirlo de alguna manera, suficientemente bajo para poder seguir el mapa. Una vez ya tenemos este mapa, que es el mapa, digamos, de ortofoto, yo como personalmente suelo ir, como he dicho en alguna ocasión, con dos tablets, una con un nivel de detalle mayor y la otra con una vista un poco más panorámica del viaje, podemos intentar bajar otra parte del mapa haciendo el mismo recorrido. En este caso, por ejemplo, el mapa raster, bajar para tener dos mapas, uno para cada tableto o dos alternativas para poder ir usando e ir cambiando, para tener mejores vistas. Entonces, como bajaríamos, podríamos bajar otro mapa del mapa raster, iríamos a herramientas de mapa, el mismo paso que hemos llevado antes, creador de mapa, elegiríamos uno y otra esquina y le daríamos a aceptar. Este es el mapa. En este caso, el nivel de desglose es mayor. Como hemos visto, 18 se nos va en tamaño, 17 por el tamaño que es, también se nos irá y 16 queda bien. Entonces, si le damos a todas las capas disponibles para, en función del zoom que hagamos, ir teniendo, y aquí haría lo mismo, mapa raster y descargaríamos. Y es la misma tema que antes. Ya tenemos este segundo mapa raster, entonces descargado, simplemente vamos a confirmar, vamos a abrir mapa, mapas offline, y tenemos los dos, el mapa raster y el mapa 1. Sería ahora tan fácil como ir cambiando de mapa. Volvemos a abrir el otro mapa y tenemos el mapa raster. Y estamos igual, con estas partes y así iríamos bajando tantos mapas, como queramos, de la zona en la que vamos, bien por zona, bien por trash completos, o vamos revidiendo los tracks o vamos viendo. Bueno, esto sería todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado el vídeo, os animo a que le deis me gusta, a que os suscribáis al canal, a que toquéis la campanilla para que os avise de los futuros vídeos, y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias. Gracias.